Yeah, 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 yeah Solo, the ladies and, yeah, young wolf Creo que te vi de lejos O quizá me confundí, yeah Tengo ganas de hacértelo a la mente, yeah Solo pienso en eso y en hacer dinero, yeah Crees que podrías ser la mamá, yeah Y no hay que hablar donde quieres que nos mudemos Si te vienes yo me quito de las tonterías Estoy pensando en hacerte caso Me compro un piquete de Dior Para que lo veas Tienes novio, no eres el de broma Avisé, cree que él ya le sabe Me va bien, sé que él te cuida Ya vendré, pero con un G-Wagon Tú vas, yo voy Siempre llego tarde, mano, bruja Pero estoy protegido, lo mío es mío Si el culito es para mí Nadie te lo hace si mi amor jura O quizás me confundí Tengo ganas de hacerte lo mal a menos Solo pienso en eso y en hacer dinero Creo que podría ser la mamá Y no hay que hablar ¿Dónde quieres que no me vienes? Si te vienes yo me quito de las tonterías Estoy pensando en hacerte caso Me compro un piquete de Dior Para que lo veas Por mi madre que hago lo que toca Yeah, yeah, my day one, I step no money Yeah, yeah, my rebotees en toda la sangre Cariño, yeah, yeah, la pedicura yo te la pago Yeah, yeah, cachete con rebote Me gusta el yeah, yo solo sirvo el castor sobre Nos vamos lejos, cariño, soy el de siempre Pero yo ya entiendo que ya no me creo que es normal Y dile que se quiten si es que hemos llegado Lo quieren todo, masticado que un fuck with shop La hago un rato el cuello, la miro fatal Dinero en el suelo, no lo recoges que queda mal Regular, their house on regular Fumando cien en el round Diamantes gratis, diesel o jeeptean Tú y tus amigos aún me debéis money No los puedo perdonar porque es que soy Tony No molestéis, bitch, stay in the state Con tu amiga me convierte en T-Rail Y prometo responder Que desde pequeño el sueño es que tú me darás los críos O quizás me confundís Tengo ganas de hacértelo malamente Solo pienso en eso y en hacer dinero Crees que podrías ser la mamá Y no hay que hablar donde quieres que nos mudemos Si te vienes yo me quito de las tonterías Estoy pensando en hacerte caso Me compro un piquete Dior para que lo veas Tú as yo, wey Siempre llego a estar de mano en bruja Pero estoy protegido en lo mío Es mío, ese culito es para mí Nadie te lo hace si mi amor jura O quizás me confundís Tengo ganas de hacerte lo malamente Solo pienso en eso y en hacer dinero Creo que podría ser la mamá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.